Venir a Miraflores es sinónimo de venir también a la ermita y la gruta de Nuestra Señora de Begoña, quien se sabe muy bien la historia es precisamente alguien que hizo lo que muchas parejas aquí, que es casarse aquí, que es Alejandra, que es terapeuta energética. Hola Alejandra, muy buenas. Encantada. Este lugar es mágico, tiene cierta energía y sobre todo es por donde está enclavado. La garganta del río Miraflores es un sitio energético, es un sitio especial y su línea telúrica, la energía telúrica es la energía del subsuelo, como llamaríamos el pulso vital de la tierra, traspasa lo que es Miraflores por este lugar y llega a lo que es el escorial. ¿Te parece que me lo enseñes un poquito? Perfecto, vamos. ¿Esto en realidad es privado? Es privado, pero este señor que lo construyó, el señor Reizaba, lo quiso hacer público. Quien hizo esto, pienso que era una persona muy especial. Quiso hacer un homenaje, un homenaje a la Virgen y pienso que lo atrajo. Pero lo que resulta singular es que fue en este paraje, en este mismo paraje, donde la energía de Miraflores es mucho más fuerte. Bueno, estamos en un sitio con unas vistas espectaculares, Alejandra, ¿no? Sí, es precioso. Lo que se ve es la garganta del río Miraflores. Me imagino que ya no cambias ahora mismo nada por vivir aquí en plena naturaleza. Este lugar me ha acogido, ya su gente es una maravilla, me ha acogido su gente, me ha acogido lo que es el entorno, Miraflores para mí es algo que no se define, hay que venir.